Hola a todos, esta es Miss Verónica de la Biblioteca de Nori Versailles. Con ustedes tengo hoy el programa de Cada Niño, un lector. El día de hoy vamos a trabajar en lectura y comprensión, una lectura más simple y entendible para los niños y una un poquito más difícil, como diría una personita. Y vamos a tener una adivinanza al final. Estos son van a ser un poco más complicados. Y luego, al final, vamos a tener una lectura, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Hola, aquí ya llegó mi pequeña ayudantita. Y con su pequeño ayudante, entonces, esta vez escogí la lectura de mi vaca Clementina. Y como ver, escogí esta lectura porque estamos celebrando, estamos próximos a celebrar el mes del amor y la amistad. Y mucha gente regala chocolates. ¿Y los chocolates de qué se hacen? ¿De amor? No, ¿de dónde, de qué ingredientes uno usa para hacer chocolates? Entonces, vamos a leer mi vaca Clementina. Estamos hablando de, como, el mes de febrero que viene. Y yo pido esta lectura porque, ¿qué son chocolates de los chocolates? ¿Puedo decir? ¿Mil? ¿Mil? ¿Y dónde vamos a obtener mi vaca? ¿Me? ¿The cow? ¿From cows? ¿Ok? ¿Por mí? ¿Ok? Mi vaca Clementina. Esta es mi vaca. Mi vaca se llama Clementina. Clementina es muy normalina. ¿Dormilón? Dor... Dormilón. ¿Dormilón? La. That means very, she likes to sleep. ¿La? Ella. Ella es de color blanco, con muchas negras. con manchas. Con manchas negras. A Clementina le gusta llorar, dar mucha leche. Ok, entonces dice, esta es mi vaca. Mi vaca se llama Clementina. Clementina es muy dormilona. Ella es de color blanco con manchas negras. A Clementina le gusta dar mucha leche. Las preguntas son, ¿quién es Clementina? Una vaca. Ok, contesta. Ponlo aquí de este lado. Una vaca. Una vaca. Ok. ¿De qué color es Clementina? Dos. Blanco. Blanca. Sí. Con manchas negras. A ver, hace por allá para que dé a la gente tus respuestas. Ok. Clementina es una vaca y es con manchas negras. ¿Cómo es Clementina? Dormilita. Dormilona. Dormilona. ¿Qué le gusta a Clementina? Mucha leche. ¿Qué le gusta a Clementina? Dar mucha leche. Dar. Dar. Cuatro. Dar. Mucha. A ver, pero tienes que ponerse parado porque ahí no se va a entender. Cuatro. Dar. Dar. Espacio. Espacio. Mucha. Abajo leche. Ok. Entonces, como veremos aquí. Ok. ¿Quién es Clementina? Uno es una vaca. Número dos. ¿De qué color es Clementina? Es blanca con manchas negras. Tres. ¿Cómo es Clementina? De. No. De nada. ¿Qué le gusta a Clementina? Dar mucha leche. Dar mucha leche. Entonces, así vamos a aprender. Y ahorita vamos a hacer nuestra segunda lectura y comprensión. Ok, aquí estamos para hacer nuestra segunda lectura y comprensión. Esta que tiene más preguntas. Un poquito más complicadas. Ok. Esta se llama... Si se acuerdan, la otra vez leímos la ficha uno. Ahora vamos a leer la ficha dos de comprensión lectora. Aquí dice... La muela mala. La muela. A mi mamá le duele la muela. La muela de mamá está mala. Mi mamá muele el milo, la lima y la miel. La muela mala ama la miel, el milo y la lima. Ese será una poción para la muela. Entonces, volvemos a leer la muela mala. A mi mamá le duele la muela. La muela de mamá está mala. Mi mamá muele el milo, la lima y la miel. La muela de mamá ama la miel, el milo y la lima. Ok. Las preguntas son... ¿A mi mamá le duele la... Mano, la muela, la muela o la miel? ¿Qué le dolerá a mi mamá? ¿Tú qué piensas que es? ¿Tú qué piensas que es? ¿La muela? ¿Muela? ¿Muela? La muela. La letra B. Mi mamá muele el milo. ¿El milo, la lima y la? La miel, la masa o la muela. ¿Qué muele? Muela es como... ¿Por él donde blende? ¿Miel? La miel, muy bien. La letra A. La muela mala ama la loma, la miel o la muela. ¿Qué ama la muela? La loma, la miel, la miel. Muy bien. Pienso que esto es para... Diciendo cómo te gustó el libro. Oh, sí, mucho. Ok, luego lo dibujamos. Ok, entonces, en estas... En esta... En esta lectura de aquí es de saber cuál es la que es verdad y cuál es la que es mentira. Colorear de amarillo. A mi mamá no le duele la muela. Sorry. O mi mamá muele el milo, la lima y la miel. ¿Cuál es verdad? ¿Dónde está el plumón azul? Agarra el amarillo. Ok, va a decir, coloca color amarillo el lápiz que es la información verdadera. Ok, va a decir, ¿cuál crees que es verdadera? A mi mamá no le duele la muela. Este, este, este. Ok, mi mamá... Scribble. Muy bien. ¿Puedo colar el segundo uno? ¿Cuál es el azul? No. No, no necesito. Gracias. Equals that one's wrong. Y ahorita vamos a hacer nuestro riddle riddle, nuestra adivinanza. ¡Ay, sí! ¡Sí, me gustan las adivinanzas! ¡Ay! 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 Ok, aquí estamos listos para la adivinanza. Here we are ready for the riddle. Vamos a ver si se la sabe. ¿Cuántas oportunidades le daré? Dos. Una. Tres. Dos. Tres o cinco. Ok, vamos a ver. Soy muy alta. Mi cuello es el mejor. Nadie alcanza las hojas tanto como lo hago yo. Ahí te voy otra vez. Pon atención. ¿Puedo obtener un guess? Pues no sé, vamos a ver. Soy muy alta. Muy alta. Mi cuello es el mejor. ¿Sabes lo que es cuello? ¿Y en inglés cómo se dice? Neck. Nadie alcanza las hojas tanto como lo hago yo. ¡Qué chau! Yo tengo un amigo que es este. ¿Tú tienes un amigo que es ese? Bueno, ¿quién crees que sea? ¡Ay, yo lo quiero decir! A ver, dinos. Es una girafa. ¡Sí, se la supo la primera! Muy bien. Muchísimas gracias. Thank you, everybody. For watching our videos. See you next time. Gracias a todos por mirar nuestros videos. Nos vemos la próxima vez. Y no se olviden darnos sus likes. Y no se olviden darnos sus likes.